Señoras y señores, va a arrancar el segundo partido. Nos han tapado todos los carteles, todos los responsables. Les aviso que las banderas las van a sacar. Ahí está la cámara principal, la pelota, y que se abra la puerta para ir a jugar. Viene Dante Alighieri, viene Don Orione. Viene Don Orione, todo de azul y oro. El Dante de verde y azul con pantalón y medias color cielo. Ya están en la cancha del fútbol infantil. Ya están en el microestadio del 12, señoras y señores. El Dante Alighieri, versión verde, tiene a Marcelo Camargo, a Hugo Faceta como técnicos, y estos seis titulares. 12, Juan Cruz, Mesavilla. 5, Faustino Bullo. 2, Máximo Martelli. 10, Ernesto Torrens. 7, Gonzalo Linares. 9, Contantino Chiantur. Señoras y señores, el conjunto de Don Orione Amarillo. Pablo Carrizo es el delegado. Lucas Duarte. Ignacio Cocilo, los técnicos. Y han elegido estos seis apellidos. 12, Santino Bustos. 16, Joaquín Cuello. 25, Bautista Torralba. 7, Jeremías Magniotti. 25, Dilan Morales. 27, Benjamín Giraudo. Bien, muchísimas gracias. Árbitro del encuentro. Augusto Coltro, de 19 años, y es su primera participación en fútbol infantil. Bien, muchas gracias. Vamos a reacomodar. Hubo un cambio de camiseta por la similitud de las mismas. Y ahí están los chicos. Bien. Estoy acomodando mi retorno. Estoy listo. Bueno, arranquemos. Y déjalo así. Ya está. Déjalo así. No hay drama. Que se ponga en marcha el partido. ¡Uh! Con ese tirazo arrancó. La agarró casi afuera del área. Atención al rebote. Ahí está. Tapó el arquero el disparo. Ahí está. ¡Uh! ¡Qué cerquita! Pero qué cerquita que estuvo el conjunto del Dante Alighieri. Lo tuvo Constantino Chiantur. Casi, casi después del tirazo que marcó Faustino Bulló. Ustedes están escuchando bien, ¿no? Sí, sí. Se escucha perfecto. El que tiene el problemita. Ahí está. Gracias. Muchas gracias al equipo técnico del fútbol infantil. Que nos pone excelentemente al aire con esta imagen, con esta calidad de sonido. Para compartir con ustedes un clásico de los domingos por la mañana. Axel Vizic. Cuando quiere Chiantur. Te pregunto, Axel Vizic. Los suplentes que trajo el conjunto de Dante Alighieri. Agustín Pedrazzini, Facundo de León, Octavio Sosa, Valentino Salvay, Federico Masquijo, Manuel Tuda, Gregorio Argerich, José Revigliono y Ciro Giordano. Se venía de la contra. Sacaba el arquerito. El que reventaba es el arquero de Don Orione. Sacaba Santino Busto. ¿Es Busto o Bustos? Busto. Busto, ¿no? Busto. Bien. Muchas gracias. Bueno. Lindo el partido del arranque, Prato, ¿no? Sí, claro. Intenso. Sí, sí, sí. Se está jugando. Sorprendió el Dante en el arranque, ¿no? Bueno, atención que venían buscando el arco del número 12. Hay un señor detrás de la... Ah, es Mario Acosta. Es Mario. Mario, es Mario, sí, sí. Sí, 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 perdón, perdón. Ya estábamos activando modo seguridad. Claro, lo que pasa es que han tapado los carteles de nuestros sponsors y lo que va a pedir el señor Mario Acosta es que reacomoden las banderas. Porque, por ejemplo, uno de los carteles tapados por los globos es la de Casablanca. Claro, claro. Casablanca, la granja de Capilla del Monte. Qué hermoso es el lugar, Casablanca, donde van a ir los campeones y subcampeones de cada una de las... Oh, qué lindo. ...del interior y de Capital. Los cuatro equipos que lleguen a la final tienen como premio ir a visitar la granja de Capilla del Monte, un complejo turístico orientado a la naturaleza. Podés ingresar www.lagranjadecapilla.com.ar y ahí podés ver el complejo que tiene Juan Carlos Pérez y toda su familia. Es maraviloso. Y el concurso que están haciendo, Damián. ¿Cómo es el concurso? El concurso en las redes sociales pueden participar, obviamente mostrando algún proyecto para cuidar el medio ambiente. Y el proyecto ganador se va a ganar una estadía en Casablanca. Oh, qué lindo. Lo pueden hacer a través de las redes de Casablanca, Capilla del Monte. Bueno. Bueno, ahí fue... Tienen un compromiso grande con la naturaleza. Ahí fue el señor Mario Acosta y amablemente le reventó todos los globos. No, ¿cómo va a ser eso? No, le dijo, ¿pueden poner los globitos para allá? Ah, se los corrió, ¿no? Pensé que... Tengo el cumpleaños de mi nieta, ¿me puede llevarte los globos? Lateral del Bauti. El hombre del alfiler. Ah, lo anoté, no hubo el revés, qué gilazo que soy. No, pero qué cosa. Bueno, me dejas mirar de acá porque... Sí, sí, sí. Lateral del Bauti. Hay dos números 25 en el conjunto de Don Orione. Uno es Dylan Morales y el otro es Bautista Torralba. Me explicaban los profes que todas las categorías o las divisiones tienen su numeración. Y como uno es 2012 y el otro es 2013, coinciden en la numeración. Torralba es 2013. Ahí está. Ataca Don Orione. La tiene justamente Torralba. El Bauti, uno de los números 25 que no podía. Ante la marcación que proponía por aquel lado, Máximo Martelli. Y yo le decía al profe, el problema es que nuestro relator está grande. Está gordo. ¿Por qué le dijiste que está gordo? No, no, dije que está gordo. El Bauti, el arquerito. Me sabía que la saca con el pie. Juan Cruz que lo pone a correr al 9. Atención, se viene, se viene. ¡Qué potencia ofensiva que tiene Constantino Chiantur! Aquí están, estos son los suplentes. ¿Qué trajo Don Orione? Santino Hidalgo y Germán Soria. La tocaron cortita. Está en juego el disparo. El arquero que tapa el córner. No se avivó nadie que la habían jugado. Nadie, nadie. Solo el arquero estaba despierto. Otra vez con el 10. Otra vez vuelta a comenzar. Otro córner que gana ahora. Faustino Bulló. ¡Qué zapatazo de resto Torrens! Me suena el apellido, Torrens. Se va a venir el centro. El disparo de Bulló. Quemando el primer palo. El arquero que alcanzaba está para media. Bulló que la quiere yapar. Otra vez. Pumba, pumba, pumba la chapa. Balón desviado saldrá jugando Don Orione. Versión amarillo. Lo mete contra el arco en este segmento del juego. Juega mejor el Dante Alighieri. El 9 Chiantur a pura potencia. Se llevó por delante a toda la defensa. Y puso en aprietos al arquero Obusto. Que resolvió bien Axel. De Dante Alighieri, justamente en este plantel. Solamente dos jugadores están desde la edición 2022. El arquero Mesavilla, que estuvo un gran torneo el año pasado. Y el número 5, Faustino Bulló. Bueno. La salida justamente va a ser para Juan Cruz. Venía a buscar a Juan Cruz. Mesavilla para salir jugando. ¿Qué tenemos después en la pantalla de Canal 12? ¿Quiénes van a debutar en el torneo? Me imagino que algún partido del interior, ¿no? Sí, claro. En un ratito estarán debutando Laborde y Calchín. Bueno. Un saludo muy especial al Dani Peña, a Ariel, que han venido con los chicos de Laborde. Arielito Peña está por aquí. ¿El Dani es el DT? Claro. El gran DT. Sí. Me dijeron que viene, este... Tiene que ganar hoy. Pues si no, lo echan al técnico. Aparentemente no lo están acompañando con los resultados. Viene con la presión. No, el Dani ha preparado un equipo. Hace mucho que viene preparando un equipo. Sí. Para poner en escena. Y bueno, somos muy felices de que esté acá porque él y el pedido Peña con Canal 12 tienen un camino en paralelo desde muchos años, ¿no? De papá Peña, que era uno de los pilares de este programa. Y pasando por los chicos, Ariel y el Dani. Dani y Ariel han trabajado también en este programa. De niños. Claro, entonces es hermoso haberlos visto crecer, haber acompañado ese proceso con ellos, con gente de tanto bien. Un beso grande a la mamá, a todos, ¿eh? Bueno. Trataba de girar, pero no podía el pibe. Benjamín Giraudo. El lateral ya será en salida para el conjunto del Dante Alighieri. El capitán Bullock se acomoda. El brazalete justamente en el brazo izquierdo, casi en la mitad de la cancha, va a reponer de manos. La juega hacia atrás, se apoya en el máximo. Este es Martelli, la tira hacia adelante, quería pasar Bullock, no podía. La recupera, pero le cometen falta a la pasada. A Ernesto Torrens. Ha inclinado un poquito la cancha a su favor el conjunto de Dante Alighieri. O tal vez sea que es un poco más punzante que el rival. No, no, está jugando mejor que el rival. Ocupa campo contrario y es más profundo, ¿no? Torrens para pegarle. Vanos en jarra del número 10. La barrera está lejísimo. Le van a pegar sobre el arco. Ahí está Constantino Chiantur porque el rebote puede ser para él. Bullock también. El disparo de Torrens. Tapó el arquero y está. No pudo yaparla González Linares. Lo tuvo Gonzalo. El arquero dijo que no. Bien, Santino Bustó. Bien, Bustó. En dos oportunidades ante los remates de los pibes, de el Dante que llegaban libres, sin oposición, dentro del área. Otra vez llegó el Dante que es el mejor de los dos. Bien. Se le escapaba casi la pelota a Torrens que la picó. Ahí está Chiantur. La acomoda Constantino. Señoras y señores, de milagro se salva el arco de Don Orione. Lo tuvo otra vez Chiantur. Achicó bien Santino Bustó. La idea siempre es buena, la del pibe Chiantur. Termina haciendo o realizando mal la ejecución. La tiró por encima. Era buena la definición. Capaz que convenientemente era darle fuerte, pero el pibe la tiró por arriba. La gente de Family, como siempre, está presente. Se caía, se golpeaba el pibe. Y es por eso que se detiene la acción. Recordemos que esta es un área protegida de Family Emergencias, que por emergencias podés llamar al 487-7544. Claro. O podés ingresar a www.familiemergencias.com para conocer los planes de salud para vos y tu familia. Sí. Family Emergencias, siempre protegiendo en el fútbol infantil. Porque somos... ¡Family! Vendrá una variante por el lado del Dante cuando el árbitro lo disponga. Ya se las cuento. Y los médicos siempre con la aplicación en la mano. Claro. Esperando el llamado. Y rápidamente responde. Sí, señor. Bueno, balón a tierra porque se detuvo la acción. Me sabía que la embolsa. Saldrá jugando Juan Cruz, que no se duerme en la salida. Por eso rápido quiere buscarlo a Bujo. Resta en el fondo y como puede el pibe Jeremías Magniotti. Se va por un costado. El lateral corresponde al equipo de Don Orione que adelanta sus líneas. Antes, un cambio. Así es, como lo anticipábamos, por el lado de Dante Alighieri se retira Gonzalo Linares. Ingresa con la 13 José Revigliono, categoría 2013. Mirá vos. José Revigliono. Son chiquitos, ¿no? Con la 13, sí, sí. Se nota físicamente, ¿no? No, no. Y un año, quiere decir que el chico es bueno. Claro. Eso lo traen, ¿no? Porque tiene calidad. Pero un año diferencia es mucho en estas divisiones, en estas categorías. Se nota, ¿no? Físicamente, en el desarrollo del chico, desde lo mental, desde lo futbolístico. Lo raro del cambio es que el equipo está jugando bien, ¿no? Sí. Evidentemente. Rotación. Hay intenciones de rotar o de mejorar, incluso. Si Antur que quería, Reviglione, que no llegaba. Revigliono. 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 Cono. Bueno. Axel Bici, ¿qué tiene para contar ahí abajo? Hay mucha tranquilidad por parte del banco de Dante Ligueri, porque están conformes con el rendimiento del equipo. Por el parte de Dona Orión, les pide un poquito más de intensidad y precisión en los pases. Así no pierden tan rápido la posesión de la pelota. Bueno, muchas gracias. Cae bien que juega el 5, ¿eh? Hablo de Gulló. Sí. El zurdito que juega en la mitad de la cancha maneja los hilos. Fautino. Una pelota que cruza por todo el frente del arco. Hacia vista, Busto. Saldrá jugando Santino. Es comento, Piazzi, como me preguntaba antes, las plataformas digitales. Sí. Sí. En Instagram nos pueden encontrar como Fútbol Infantil el 12. Ahí van a tener todas las gráficas con los resultados. Y una pequeña descripción de cada partido. Sacó desde adentro de la cancha. Y mal. Torrens. Recordemos que en esta época, en esta parte del torneo que es la fase de grupos, se le enseña al chico para que lo haga nuevamente. Claro, etapa de aprendizaje. Bueno, lo sacaron a Torren y dijeron, anda, Búho, Búho. Y Búho fue para ese lateral que meten sobre el área. No pudo ya parda el grandote Chantur. Me decías, en Instagram. Como Fútbol Infantil el 12. Bien. Después. Y en YouTube nos pueden encontrar Fútbol Infantil, Canal 12. Ahí van a tener el resumen de todos los partidos después que sale una vez en la pantalla del 12. Bien. Muchas gracias. Yo en mis historias de Instagram, ahí me buscan como Damián Piazzi. Voy poniendo la plaquita con los resultados. Muy bien. Y le pongo los nombres de los chicos porque llevo las estadísticas de quiénes hicieron los goles. Muy bien, muy bien. Como para que quede un lindo recuerdo para los papás. Y eso, ¿viste? Hacen la captura de pantalla y queda ahí. ¿Sí? Muy lindas las placas que hace Marcelo Abdalatif. El turquito. Ha hecho unos llaveros espectaculares, ¿viste los llaveros? ¡Sí! Genial están. Genial. Sí, sí. Me voy a sacar una foto con todos ustedes y hagamos uno. No entramos. Bueno, pero él lo hace. Hace magia. Sí, sí, sí. Lo único que me está sacando medio gordo en toda la foto. Yo no sé. Ah, ¿sí? Porque no está echando su máquina. Y debe ser la máquina que engorda. Claro. Sí, sí. Esas máquinas, claro. Es muy grandota la máquina. Sí, claro. No hay que comérsela. Pelota para Chiantur. Se viene Constantino. El centro, atención. No pudo llegar José. Revin Leono. En 3D. La salida es para Santino Obusto. Sí, la máquina engorda. Hay que probar con otra cosa, Piaz. Hay que comer algo más sano. Y Cuaco para proponer de mano. Qué lindo que son mis compañeros. Cuello. Sacaban en el fondo. Se le fue. Sí. Se le fue. No llegó, Josécito. El año pasó, tenía doble figurita. Y ahora está el Sabero en 3D con Damián. Qué gran. ¿Cómo? No, no. El Sabero más grande nada más. Qué simpático. Que me cae muy bien Esparraguín. Pero bueno. Chicos, pueden decirle Esparraguín. Chicos, a partir de ahora todo el mundo le dice Esparraguín. Pero habíamos quedado que no, Damián. Atención que va a venir el pique para Torralba. Le va a pegar al arco, ¿eh? Torralba. Por arriba del travesaño. Y Sovista, me sabía. La salida cuando se está terminando el primer tiempo. Corresponde al alcalito Juan Cruz. El árbitro del encuentro, el señor Augusto Coltro. En un partido muy tranqui, ¿no? En un partido que no nos ha entregado muchas emociones. Dice que hay que ir al descanso. A repasar conceptos Dante Alighieri Verde y Don Orión Amarillo. Están empatando 0 a 0. Pausa. Ya volvemos por el 12. Bien, regresamos después de la pausa para el análisis de Roberto Prato. No me digas por qué no hicieron goles. ¿Por qué empatan 0 a 0? Porque básicamente el que erró todo lo que tuvo a su disposición fue el Dante Alighieri, que fue el mejor de los dos. Fue superior al rival, generó situaciones, lo metió en aprieto en varias ocasiones a el Don Orión, que se defendió por momentos con acierto, pero en algunos momentos tuvo desajustes defensivos que pudieron haber propiciado el desnivel en favor de un Dante Alighieri que fue un poquito mejor y que mereció más. El cuaco que quería hacia adelante, me refiero a Cuello, mete la pierna Santino Hidalgo. La rechaza como puede Torren, se viene jugando hacia el costado derecho con Bulló. Allí está Fautino, rompe juego como puede Torralba. El que lucha es Chiantur, cubre con el cuerpo y gana el pibe Hidalgo. La revienta del fondo, Magnotti. Se echa a correr, pero no llega Benjamín Giraudo. El que cerraba es Máximo Martelli. Martelli, digo bien, Martelli. ¿Hubo cambios en el conjunto del Dante? Sin variantes por el Dante, Damián. ¿Por el lado de Don Orione? Un cambio, se retiró el 25 Dylan Morales, ingresó con la 20 Santino Hidalgo. ¿Vos sabés que la pelota se cayó a Doña Rosa? Qué va. Ah, voy a decir que no vuelve más. Una vez pasó Ricardo Arjona, ¿viste cuando hizo el recital acá en Instituto? Sí, ¿qué tiene que ver? Vino y se camufló entre la tribuna y vio que la pelota cayó allá y después salió esa canción. ¿Cuál? La que poncha mil pelotas y eso, ¿te acordás? Ah, mira. La señora que... ¿Puedo decir que la hizo acá? Sí, fue parte de la inspiración de la canción. Ah, mira. La canción es Jesús Verbo, no sustantivo. Claro. Y Doña Rosa que me ponchó mil pelotas. Mira. Es de acá. Cosas que les cuento así, detalles que la gente por ahí no conoce. ¿Pava? Digo, sí. Historias. Un artista tremendo. Historias dentro de la historia del fútbol infantil. Corría en el año 1954. Los hermanos Bicic aparecían en la cancha del fútbol infantil. Veo mucha gente tomando mate. Sí. Y nadie invita. No, viste. Ya ganas de uno. Lo que pasa es que acá abajo el mate que está corriendo es amargo y a vos no te gusta también. Sí, bueno, pero yo les convidé con las masitas que me trajo... Pero a mí sí me gusta el amargo. Que me trajo Gustavo. Atención que va a venir el disparo, lo va a hacer Bullo. Va Torrens al área. Va también el grandote, Chiantur. Quiere Constantino el centro que viene, el arquero que la saca. Su papá no vino. Su papá no vino, por eso no hay mate para ustedes. Claro, su papá es un fenómeno. Vino mi mamá con torta, pero sin mate. ¿Y cómo hago yo para baja de peso? Bueno. Quería Chiantur. Lucha el 13. Josecito. Revigliono el disparo que venía sobre el arco. Ha respondido bien, Busto, hasta ahora. Sí, muy bien. Muy bien, siempre con mucha seguridad. Sobrio el arquero. Sí, sí, está sobrio. No salió anoche. Josecito, Josecito que viene. El centro, Chiantur. Ahí está, atrapando la pelota Santino Busto. No es que quiera decir con esto que pueden llegar... Ya empieza a incidir. ¡Torren! ¡Golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¡Golazo de Ernesto Torres! La yapó como venía. La puso arriba. Abrió las manos Santino, pero no pudo controlar el balón. Infló la re. Un golazo del 10. Torrens, que ya había mostrado credenciales en el primer tiempo. Pone el grito de gol al aire. Torrens. Pone Dante Alighieri. Uno. Don Orione cero el 10. Un golazo. Se llenó el botín de pura pelota para empalmar ese balón y clavarlo arriba. Sorprendió a todos, incluso al arquero. Festejaron con todo en el banco de suplentes de Dante Alighieri. Inmediatamente el técnico está charlando con su dupla Hugo Faceta para ver si se vendrán variantes para continuar con el mismo ritmo del primer tiempo y de lo que corre de este segundo tiempo. Sí, buscan justamente encontrarle otra faceta al juego para tratar de sacarlo adelante, ¿no? Muy bien, muy bueno este domingo con esto. Sí, te venimos tremendo. Buen. Bueno. Se escuchaba el anulo Mufa por acá abajo del banco de Don Orione, pero no funcionó. Bueno, está bien. Chantur, guarda, ¿eh? Le alcanzó a arrestar contra la última línea Torralba, que veo que tiene un apósito a la altura de la rodilla, ¿no? Sí. Parece que tuvo una lástima dura. Bueno, se va a venir el centro. Busca el Dante, quiere liquidar el partido. Torrens, otra vez. Qué lindo gol, ¿eh? Qué lindo gol de Torrens. Bueno. Las salidas para Santino. Ya lo hará Busto. Pratito, el próximo domingo, cuando ya estemos en 11 de junio, muy cerca del día de la bandera, vamos a tener que usar escarapelas, porque llega el día del 20, que es el día... Uy, casi se le cae la nena por agarrar la pelota. Señor, deje, deje. Bueno. ¿Hola? Sí, sí, sale. A ver. Sí, 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 sí. Sí, está saliendo bien. Sí, sí, sí. No se escucha acá en el microestadio. Decían nuestro técnico que teníamos... No, no, está todo bien. Está todo perfecto. Está perfecto, perfecto. Quédate tranquilo, Richard. Le digo a Mario Acosta que es parecido a Richard Gerd. Sale jugando José Reviglione. Tocándose atrás para que levante Martelli. Ahí está Chantur. Trataba de girar, pero no podía. La sacaba por un costado cuello. Contra el cartel de Casa Triunfo. Allí donde están los hinchas que aplauden. Se va a venir el lateral hacia adelante. Bulló para jugar de manos. Reviglione. Hizo vista, Busto. El próximo domingo, le decía 11 de junio. Sí. ¿Cuál es la triple jornada que tendremos por la pantalla del 12? El Dante Alighieri rojo frente al León 13. Alma Fuerte, Santa Rosa. Qué clásico ese. Y Villa Cazubi frente a Belville. Alma Fuerte y Santa Rosa es un clásico. Compiten en la misma liga, por eso digo clásico. ¿Ah, sí? Digo yo. Yo pensé que uno quedaba por una punta y otro para otro. Los dos compiten en la liga Río Tercerense. Ajá, no sabía. Sí, sí. Centro que viene sobre el segundo palo. Santa Rosa de Calamuchita. Claro, claro. Sí, sí. Santa Rosa de Río Primero está en otro sector. No, no. Yo pensaba en Calamuchita. Digo, pensé que eran... En la liga Río Tercerense. Engancha Torren. Lo encuentra Chiantur. Constantino que trata de girar en el punto del penal. Rosaba la pelota en Torralba. Se va a venir un cambio en el Dante Alighieri. Habrá reposición de manos. ¿Cómo es el cambio? Se retira el número 9, Constantino Chiantur. Ingresa con la 14. Manuel Tuda, también categoría 2013. Una bronca bárbara el 9 por no haber podido convertir. Pero tuvo chances. La buscó siempre. Una gran presentación del número 9, a pesar de no haber marcado hoy. Bueno, la chance de ir dándole rodaje a chicos que vendrán el año que viene. Claro. Tuda, de Vigliono. De titular Martelli. Martelli. Mirá vos, ¿no? Lateral arriba. Santino que la descuelga. Le va a quedar a Torren si quiere pegar. Prefirió abrir bien el costado para el capitán Bulló. Cerramos por aquel lado. Joaquín Cueso. El lateral otra vez contra el cartel de Casa Triunfo. Lo hace Bulló. El cabezazo. Bien, buscando el segundo palo de Tuda. La salida es para el arquerito, Don Orione. En un ratito elegimos figuras. En un ratito les damos a conocer a ustedes los destacados según nuestro punto de vista. El punto de vista de Prato, de Axel y el mío. ¿Quiénes podrían ser los jugadores destacados? No siempre vamos a coincidir. Ni nosotros ni ustedes que están ahí van a decir, ¿cómo va a elegir eso? Bueno, en el fútbol conviven todas las verdades, ¿no? Y simplemente es una apreciación subjetiva. Por las dudas no empieza a incidir, intentar. Le va a pegar Torrens. Ha jugado muy buen partido y hizo un golazo. Ernesto Torrens. No, no, nada más. Estoy marcando referencias. Tiro libre que corresponde al Dante Alighieri. La versión verde con Torrens. Torrens. Rompió celular, ¿eh? Sí, sí. Le rompió celular, ¿eh? Bueno, saldrá jugando el arquerito Santino. Torrens. Tiene el arco entre ceja y ceja cada vez que queda una bollando. ¡Pumba! Sí, sí. Así hizo el gol. Sale jugando gustos. Fue el pedido desde el banco de suplentes. Bueno. El toque atrás para Máximo. Martelli que la quiere sellapar hacia adelante. Atención que la quiere robar Giraudo. No podía girar. Benjamín había quedado de espalda. Sale Torrens. A él le gavete la falta. Sí. Jugando un gran partido el 10, ¿eh? Sí, sí. Torrens. Tiro libre que va a ser Bulló. Torrens. Torrens. Bueno. ¿A dónde está el asentro? A verlo sabido antes. Nos acaban de decir el banco de suplentes. Torrens. No. Dejalo así porque está jugando bien con el Torrens. Le va a dar Bulló. Atención. La pelota va a venir sobre el área. Se arman las parejitas como en el baile. Atención. El disparo de Bulló. El arquero. En dos cuotas el rebote. Y ya está. Le erró al arco. Le erró al arco Tuda. Aprovechó el rebote. Tuda lo tuvo. Estaba el segundo del Dante Prato. Atrapó el arquero. Le pegó en la cara después, posteriormente, de tomar la pelota con sus manos. Y dio ese rebote para que el 14, prácticamente desde el piso, la empujara. Otra gran chance del Dante que pudo haber definido el juego. Bueno, está un poco mejor en el partido el Dante, Torrens. Pero lo está dejando, digo, el resultado es apenas 1-0, ¿no? Claro, la diferencia es muy exigua. Qué buena palabra, exigua. Lateral, arriba y cabezazo. Por arriba del techo del arco. Digo, está con vida Donorione. Va a salir jugando Santino. Ya lo va a hacer Busto. Garra derecha. Hacia adelante, Reviglione, que la devolvía de cabeza. Guarda, muchachos. El lateral, que ya hicieron buscando hacia adelante. Quería Benjamín. Giraudo, que no podía encontrar recepción. No puede juntar pases. Me parece que son ataques así, sin construcción, ¿no? Sin juntar jugadores para los pases, ¿no? Giraudo que probaba. El arquero que nos rebota. Juan Cruz. Me sabía que casi no lo había nombrado en el segundo tiempo. No, poquito, casi nada. Viene, y viene, y lucha, y quiere, y ataca. Magnotti se le fue. ¿Qué pasa bajo Axel Bicic, que dicen los técnicos del Dante? Ahora están muy conformes con el rendimiento del equipo. Les piden que sigan intentando jugar, que ahora sí tengan la pelota, tengan la posesión. Y apenas puede, le peguen el arco. Por eso se lo ve también mucho a Torrens probando desde afuera. Y los técnicos de Don Orione, ¿qué le aportan a los pibes? Por el momento están muy callados, con mucho nerviosismo, porque el equipo, como bien decían ustedes, no logra encontrar el ritmo, ni encontrar la posesión de la pelota. Bueno, Hidalgo que quería, el Benja que no podía, Giraudo que la tiraba hacia adelante, la saca el arquerito y ya arma la contra. Por eso cierra el bauti, no quería complicaciones Torralba, que la termina depositando en el lateral. Será reposición de manos para el conjunto que por ahora gana un a cero con ese golazo de otro partido de Torrens. La va a meter de manos, Buyo. No, no, fue de este partido. Ah, no, pero se dice así porque fue un golazo. Ah, no, no, no. Es como una metáfora, digamos. Ah, claro. Buyo, palo, otro disparo de Buyo. Porque viste que el partido está así, muy tranquilo. Muy chato, dice usted. No sé si chato, pero no fluye tanto el juego. Cuando la roba el 13, que es, y entró bien, Reviglio, ¿no? Sí, bien, bastante bien. Buyo, el capitán, se tiró hacia adelante, peligroso lo que hizo. Benjamín Giraudo que la viene perdiendo, no la podía dominar Tuda. El que lo marca es Torralba. Vamos a elegir figuras con el señor Axel Bicic, teniendo en cuenta el gran partido que ha hecho el número 10, Torren. Atención que se viene el Giraudo. Gol. Gol de Don Orione. Lo hizo el Benjamín. Sí, el Benjamín. Lo abrazan todos a Giraudo. Les dije, es la diferencia de un solo gol. Estaba vivo Don Orione. Benjamín Giraudo, el más insistente, el que más lo buscaba. Manda el balón a la red. Lo empata el equipo. Azul y oro. Ahora están uno a uno. Lo hizo el Benjamín. Sin fútbol colectivo, sin fútbol asociado, pero con individualidades. Llegó Don Orione al empate. Decía Damián, lo dejaba vivir el Dante Alighieri. Y así fue. Apareció Giraudo para establecer el empate. Festejaron como loco en el banco de suplentes de Don Orione. Inmediatamente lo mandaron a llamar al número 14, a Germán Soria, que se vendrá en minutos al campo de juego. Hablando de 14, lo de Tuda, tremendo. El arquero Busto, le dije, Busto, Martín. La pelota que acaba de tapar Busto. Es la de Dibu. Es la de Dibu. Es parecida, sí. El Dibu con la otra pierna. Cambios. Así es, como bien decíamos, por el lado del Don Orione se retirará el número 20. Estamos hablando de Santino Hidalgo. Ingresa el 14, Germán Soria. Y por el lado de Dante Alighieri también se vendrá una variante. Bueno, se entrecorta. Por el lado del Dante también se vendrá una variante. Se retira Máximo Martelli. Ingresa el número 3, Facundo de León. También categoría 2013. Bueno, dame tus figuras, por favor. Torrens y el arquero Santino Busto. Bueno. Se va a venir el centro. Pasaba cruzado. Prato, ¿tus figuras? Me gustó Bujo y Giraudo. Bueno. Yo voy a quedar bien con ustedes dos. Giraudo por la entrega. Porque lo buscó hasta que logró poner eso aquí, poner empate. Y Torrens hizo un golazón de otro partido. Aunque fue en este partido. También jugó muy bien Che Antour, ¿no? Atención. Dejó la cancha hace un rato. Sí, sí. Bujo también fue un punto alto durante todo el partido. Sí, lo elegí yo. Pero bueno, Ernesto Torrens y Benjamín Giraudo son las figuras. Cuando el árbitro del encuentro le baja el telón al partido. Se ha terminado el encuentro. Han empatado 1 a 1. Han debutado con igualdad del Dante Ligiri Verde. Y Don Orione Amarillo lo hizo Ernesto Torrens, figura de su equipo. Al gol lo hizo Benjamín Giraudo, figura de su equipo. Y hablan los protagonistas en la pantalla del 12. Han igualado 1 a 1. Y acá estamos con las grandes figuras de este partido que terminó igualado 1 a 1. Y estoy con la figura y los goleadores de cada equipo. Con Torres por el lado de Dante Ligiri y con Giraudo por el lado del Don Orione. Bueno, se le escapó sobre el final, pero realizaron un gran encuentro. Sí, hicimos un buen partido. Mis compañeros también ayudaron mucho. Bueno, ¿y vos cómo te sentiste? Yo me sentí bien. Es la primera vez que vengo a Canal 12. Entonces tenía un poco de nervios, pero cuando se desarrolló el partido estaba bien. Justamente eso te iba a preguntar. Anoche te costó dormir, estuviste muy nervioso pensando cómo ibas a jugar hoy. No, yo me dormí temprano, pero cinco minutos en dormir, no tanto. Ahí está, nomás. Pero una vez que pisaste el campo de juego te pusiste muy nervioso y después se te fue fluyendo, ¿no? Sí. Bueno, y fluyó muy bien porque hiciste un golazo. ¿Te acordás cómo fue? No sé, creo que había sido un rebote y le pegué bolea. Le pegaste de re lejos. ¿Te pidieron los profes que pruebes el arco apenas puedas? No, yo surgió ahí, veía el arco y le tenía que pegar. Bueno, ¿con quién me diste acompañado hoy? Con mi papá, con mi mamá y con mi hermano. ¿Le mandamos un saludo a todos ellos? Sí. Bueno, y por este lado, ¿cómo te sentiste bueno el partido? Llegó gracias a tu gol el empate al final. Lo buscaste todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, llegó sobre el final, ¿te acordás cómo fue el gol? No. Te metí en un pase largo y se lo pasaste por arriba el arguero. Ah, sí. Bueno, fue un golazo, ahí seguramente ya lo vamos a ver después en una repetición en el show de goles sobre el final del programa. Anoche también, como le preguntaba a Torres, ¿estuviste muy nervioso? No. Llegaste acá y estuviste con todas las ganas de jugar. Sí. ¿Lo disfrutaste mucho? Sí, muchísimo. ¿Te gusta estar acá en fútbol infantil? Sí. Bueno, ¿de tus compañeros qué podés decir? Y jugar un partidazo. Bueno, a seguir entrenando para el próximo partido, ¿no? Sí. Contame, ¿con quién viniste hoy? Con mi papá, con mi mamá y con mi hermano. ¿Y a quién le mandamos un saludo? A todos. ¿Y a la hinchada también? Sí. ¿Y por este lado también le mandamos un saludo a la hinchada del Dante? Sí. Obviamente que lo acompaña, alentó todo el partido, ¿no? Sí, alentaron todo el partido, con todo. Bueno, dicho todo esto, ya están todos los saludos. Le vamos a preguntar, ¿tenés pensado algún corte? Porque también, como bien decíamos recién, te vas a llevar un corte gratis ahora por ser la figura del partido de Roca Negra Barbershop. ¿Tenés algún corte pensado ya? Sí, la cubana. ¿Te gusta mucho la cubana con un tegra del costado? Sí. Bueno, bien, como bien decíamos, se van a llevar por ser la figura de este encuentro, el corte en Barbershop Roca Negra. Ahí nos están esperando Max y los chicos. Y obviamente la Zambureza Beltrán para compartir y disfrutar con sus compañeros y la medalla Gentileza Casa Triunfo. Damián, Roberto, volvemos con ustedes.